Una temporada de ropa se presenta con mucha antelación, ¿no, Alfredo? Hombre, fíjate que yo estaba presentando el desfile el sábado de primavera-verano y yo el domingo me voy a trabajar ya la próxima primavera-verano para dentro del 2014. ¡Madre mía! Un año a un año de vista. Entonces siempre hay que pensar que es un año por delante lo que vamos. Sí, bueno, como digo yo, en verano se hacen sesiones de fotos con ropa de invierno y en pleno invierno te ves en la... vamos, es totalmente contrario. Y bueno, yo te quería preguntar, además, que hemos visto a niños muy jovencitos en el desfile, muy estilo nerd, ¿no? Vale, a ver, esa pregunta es muy interesante porque de alguna manera es lo que se está haciendo ya hoy en día afuera. Estos chavalines, estos jovencitos, estos niños, ese es el futuro de la moda. Entonces de alguna manera lo estás ya encaminando, cuando haces el casting les preguntas si les gusta la moda. Todos están ilusionados y entusiasmados, entonces yo creo que es la oportunidad que tienen de decir este es el futuro de la moda, esta gente es la que va a entender el mundo de la moda, a consumir moda y de alguna manera gustarle. Por eso fue el introducir ya gente muy jovencita en el desfile. Claro, son, digamos, futuros compradores. Y además, en España, yo personalmente tengo que decir que la moda masculina no está nada valorada, o sea, no está nada valorada comparada con lo que es en Milán o en París o en Nueva York. Pero ahora creo que se va a hacer en julio una semana de la moda masculina, por fin, en nuestro país. Bueno, es una de las cosas que yo siempre estaba reivindicando, porque la gran diferencia de hombre a mujer, no lo puedo entender, ¿no? El consumo de mujer al consumo de hombre. Es algo que me gusta mucho la pregunta y que sea interesante porque de alguna manera creo que tenemos derecho los hombres a consumir igual que las mujeres. Y es importante el lanzamiento de las pasarelas, el lanzamiento de la imagen y el lanzamiento de los medios de comunicación que se preocupe también por el hombre como la mujer. Alfredo, desfile en este en particular, ¿cuánto tiempo preparándolo? Bueno, pues llevo preparándolo como dos meses. ¿Dos meses? ¿Y se pasa en cuánto? En 30 minutos. Media hora. Escaso. 30 minutos dura, no dura más, no debe durar más. Un desfile no debe durar más, o sea, 25-30 minutos es lo máximo. Incluso los grandes desfiles duran 15 minutos. Lo que pasa es que aquí, de alguna manera, no estás pensando, con los que yo veo ahora, cuando duran 15-20 minutos, estás dando un poco, dando desfiles, espectáculos, o un poco para que a la gente le sea más agradable. ¿Cuántos modelos desfilaron? Bueno, en esta ocasión falaron 40 y tantos modelos. Entre chicos y chicas. Pero mi récord lo tengo sacado más de 100. ¿Más de 100 modelos? ¿En media hora de desfile? Cuando cumplí los 10 años de las tiendas, mi récord fue sacar 100 modelos, que eran 10 firmas por 10, y eran los 100. Entonces se batió el récord de 100 modelos. Y esa locura en el backstage ahí, todos cambiándose. El backstage sería Mestalla. No, pues la verdad fue en la discoteca de Face, que estamos hablando, y la verdad, el backstage ya impresionante, y fue un desfile de esos que la gente aún lo recuerda, y lo recuerda como ya era ese. Y el desfile que hace ahora 22 años que hice para UNICEF, que fue el desfile que marcó muchísimo, que saqué desde niños de 14 años hasta señoras de 70 años, salieron 142, y ninguno era profesional, era toda gente de la sociedad valenciana. Ese desfile en Edita Guerrero, presidente de UNICEF, lo recuerda con tanto cariño que quiere repetirlo. Digo, Edita, lo hay que pensarlo. Porque fue algo, aparte de que era una causa, que yo me he sido muy involucrado en estas causas benéficas y este mundo, fue un desfile maravilloso, participó toda la sociedad valenciana, y por la causa valía la pena. Yo creo que fue algo que nunca olvidaré. Ahora ya creo que tuvimos protagonistas en el desfile, ¿no? Los tuvimos, yo estuve en la puerta del backstage y dentro del mismo backstage para preguntarles qué tal se estaban sintiendo, cómo era vestir con la ropa de Alfredo Esteve, y bueno, y las experiencias también de la gente que estuvo allí presente en el desfile, cómo lo vio desde el público. Bueno, pues vamos a ver qué te dijeron. Y ya están todos preparándose en el backstage con los nervios a flor de piel. Voy a entrar y voy a ver si puedo pillar un par de entrevistas, a ver qué me dicen y qué me cuentan. Bueno, no sé, es que llevo mucho tiempo esperando, pero no, no hay nervios. Al principio parece que es difícil, pero no, no hay nervios. Frío, sí, hace fresquito, pero bueno, con muchas ganas y a tope. Yo creo que es toda una revolución lo que va a decir we, tan estraches de novio como lo que nos va a traer de roba, también de ir para el carrer, y un orgullo y un privilegio y poder desfilar una otra vez en Alfredo. Un poquito nervioso viendo tanta gente aquí, pero tranquilo porque sabemos que va a salir todo bien. Algunos tengo fichados, algunos tengo fichados y iré a la tienda a por el modelo. Es un especialista en ropa de caballero y vamos, no puede defraudar nunca. Pues a ver a sobre todo Alfredo, un gran amigo y sobre todo una gran marca y una gran tienda. La verdad que me ha gustado mucho el colorido de primavera, esos tonos fluor, esa mezcla que ya iba siendo hora que el hombre pudiera llevar colores bastante más fuertes. Me ha gustado mucho la sobrenedad que tiene Alfredo en los trajes de ceremonia y la parte de baño ha estado espectacular y soberbia. Un saludo para Alfredo Esteve. Pues como veis a mi look solo le faltaba el bigote y nada, la noche ha sido todo un éxito en Moon Valencia. Desde aquí te mando un beso muy grande Alfredo y nuestra más sincera enhorabuena. Bueno, todas palabras bonitas. Enhorabuena Alfredo, imagino que te sentiste arropado por el público. Sí, la verdad que me sentí muy arropado por el público, por la gente que había, por todo el mundo, por el equipo colaborando conmigo, por todos. La verdad que estuve muy contento. O sea, llegué a casa y ese nervio que tienes ahí, digo, no puedes dormir, pero no puedes dormir. Dentro del cansancio que había, por la ilusión que he visto con toda la gente, él me la transmitió, el equipo de transmitir a los demás. Bueno, y ahora ya nos la dejaste guapísima. Aportamos fuerte por ella, la verdad. Ella no me lo puso difícil. Le puse la idea de te he visto de hombre y le encantó. Y la verdad que estaba guapísima. Ahora ya además un montón de gente más que te dio saludos. Un montón de gente más que me dio saludos, que me dio besos, recuerdos y enhorabuenas para ti, que no han podido salir todos, pero que te las transmitieron. Yo también la transmito porque la verdad, vistos como yo, soy muy tímido, que salgo y salgo enseguida y me meto dentro. Y entonces la gente que no pude saludar, la verdad que desde aquí les doy las gracias por acudir, estar allí con nosotros y que espero que disfrutaran tanto del desfile como disfrutamos tanto el equipo mío como yo. Yo quiero preguntarte, Alfredo, ¿qué tiene de particular esta nueva temporada de moda, hombre? De particular tiene lo que han dicho ahí, los colores fósforos de una manera que salieron, que es de la línea 10 Square, que ha apostado muchísimo por el mundo universitario, por esta gente del deporte, que le encantan esos colores fósforos, ¿no? O sea, es algo de particular esto. Luego, de particular tuvo un pantalón que salió maravilloso, todo bordado de strass, que lo sacó Miguel Noé, que para mí fue el pantalón más bonito de colecciones que a veces había sacado. El pantalón es de un denim vaquero, pero todo bordado a mano con cristal de strass, fue algo precioso. Y luego la salida de la ceremonia, pues la verdad que impactaron mucho. Y otra cosa muy divertida, que lo estoy viendo ahora aquí, fue la salida de las chicas con el tema de los Beatles, que pusimos las músicas de los Beatles, que ahora sabéis que vuelve muchísimo, con mucha fuerza, Beatles, Rollins, todo este mundo, ¿no? Y la salida de ellas con toda la indumentaria de Beatles quedó para mí muy divertida y muy en este momento. O sea, que la verdad que ya estaba ahí, porque yo sé que las noticias que yo tengo en Milán ahora este año van a ir mucho el tema de Beatles y, sin embargo, yo tengo la satisfacción que en Valencia se ha presentado, ¿no? O sea, creo que eso es importante también. ¿Cómo es un día de Alfredo Esteve en Milán? Un día de Alfredo Esteve en Milán o en París o cuando vengo por ahí es algo que la gente no se lo cree, pero te levantas muy temprano, en todo el día no paras y cuando llegas al hotel lo único que quieres comerte es algo y acostarte por el día siguiente a las seis y media mañana antes que saltar otra vez. Es estresante, pero satisfactorio, porque en un día podemos ver, a lo mejor, de nueve a diez desfiles, ¿no? Entonces tienes que estar todo el día muy coordinado, muy preparado y muy activo para poder coordinarlo todo y luego recordarlo todo. Una agenda muy apretada. Apretadísima. Es muy apretada, vamos con todas las horas tomadas, todas las horas terminadas, la gente no se cree que cuando funcionamos en los viajes lo organizado que está, se empieza a organizar dos meses antes. O sea, la agenda de los viajes, de los desfiles, empezamos dos meses antes a organizarlo. Se llaman las citas, los desfiles y los pedidos. Entonces todo eso se organiza con muchísimo tiempo de antelación. No es lo que la gente se cree que es llegar ahí y ya está. No lo sabe la gente. Ahí está todo organizado, desde tal hora, tal desfile, tal hora, tal pedido, tal hora, todo el día está todo organizado. No se podría trabajar si estuviera organizado. Compañeras, se va a Milán, a París y dice que es trabajo. Pero no para. Ha especificado que no para. No para, no para. Bueno, no para, pero yo de buena gana me iré algún día con Alfredo, ¿no? Todo el mundo lo dice y el otro decimos que sí, que vale que un día que vengan y que vengan la experiencia. Y sabrán un poco lo que es. Ya te digo que no es una cosa difícil, pero es una cosa que te das cuenta de lo que es la profesión nuestra. Que yo siempre digo que es un poco la profesión que no está ni reconocida ni entendida, ¿no? ¿Por qué? Porque se cree que cuando vamos a estas colecciones o a estos viajes, vamos como se hacía antes de Risa, no para nada. O sea, tienes que estar muy, muy mentalizado, muy preparado y de verdad, insisto, muy recordando todo lo que estás viendo porque de alguna manera es lo que luego tú vas a apostar por tener en las tiendas, que no es fácil. Bueno, yo creo que es un poquito el viaje de placer por el hecho de poder dedicarte a lo que te gusta. Bueno, eso sí. Ahí te doy la razón que me compensa muchísimo de que aunque estés cansado, estés agotado, aunque te pegues madrugones porque a lo mejor me levanto a las 4 de la mañana que estoy durmiendo en Milán, trabajo en París y vuelvo a dormir a Milán. O sea, que me levanto a las 4 de la mañana de Milán y llego a Milán y he estado trabajando en París y se vuelvo a las 12 de la noche. Te levanto y no sabes dónde estás, pero te compensa hacer lo que a uno le guste. Te da vida, o sea, te da... Es algo que lo llevas ahí y es algo que tienes que vivirlo para sentirlo. No quiero terminar esta entrevista sin mandarle un beso muy fuerte a Rosetta que nos estará viendo seguro. Seguro que sí. Así que, Rosetta, un beso, guapa. Y Alfredo, ha sido un privilegio tenerte en el plato de revista de Sociedad. El privilegio es mío estar con vosotros, contar mis experiencias, contar mi ilusión profesional o mi pasión, como dicen los italianos y te agradezco muchísimo que te has acordado de Rosetta. Siempre nos acordamos de Rosetta. Muchas gracias.